La Junta Metropolitana del Valle de Aburrá escuchó la solicitud de la ciudadanía y también de los sectores empresariales. En ese sentido, ha decidido modificar la medida de pico y placa, medida que iniciará este próximo 6 de septiembre para vehículos particulares y en el mes de octubre se incluirán también las motocicletas. Entre el 6 de septiembre y el 17 de septiembre se tendrá una medida pedagógica. Una vez se supere esta fecha ya serán comparendos sancionatorios para quienes incumplan la norma. Será un pico y placa, un dígito por día, en ese sentido se garantizará una rotación cada 15 días. Y por otra parte, la medida iniciará entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Esto con ocasión a las manifestaciones de ciertos sectores al precisar que tener una medida de 24 horas puede restar competitividad al territorio y atiende a las dinámicas de nuestro territorio. En ese sentido, el área metropolitana acompaña la articulación del territorio y las administraciones municipales expedirán los respectivos decretos para dar vida al inicio del pico y placa.